Música Pasemos a Elena Kalibekova que abrió la polémica con ese comentario Que no sabe si lo hizo ella o quien lo hizo, pero ella lo apoyó, ¿no? Sí, o sea, a mí lo que me han dicho es que esto es una cuenta oficial de Elena Kalibekova como jugadora Pero que sí es una cuenta de Elena Kalibekova Elena Kalibekova Es más, si ustedes van a Elena Kalibekova, que es su Instagram personal, ahí dice, sigan a Elena Kalibekova oficial Porque ahí es donde les voy a dar toda la información que tienen que saber acerca de mi carrera deportiva Y habló, le digo a una chiquita Natalia, pues o sea, no hay que ser ciegos Exacto, fue directamente a ella Claro, o sea, y lo que nosotros también decimos, hay que dejar de cargar el peso de Seúl Seúl es pesado, o sea, esa medalla de plata pesa Exacto, vamos, soltemos la mochila Así como yo cuando llego a clases, pum, tiro mi mochila Bueno, o sea, como que ya basta, ya no podemos seguirlo cargando, ya pasaron 32 años Nunca hay que olvidarnos de que ese es el momento más grande de la historia del voleibol colectivo Porque del ser el voleibol el tiro es más grande que, del ser el deporte peruano el tiro es más grande que el voleibol Pero del deporte colectivo es voleibol Pero hay que soltarlo, no puede ser que las jugadoras de voleibol de Seúl sigan estando en la federación Haciendo comentarios como, y esto es un comentario real que está corriendo por redes sociales Yo prefiero enseñarles acerca de disciplina y no me, no, a enseñarles cómo poner las manos en el recibo Es que es tu chamba Oye, ¿sabes qué? Para disciplina tienen su casa y tienen el colegio La selección vienen a aplicar la disciplina, nada más No sé por qué enseñarla Y segundo, si tienes una indisciplinada en el grupo, le dirás una vez, dos veces, tres veces Y a la cuarta yo creo que la botas Pero ese es el otro Como siempre ha sido Ahí es donde comienza el tema controversial con esto Acabo de tocar algo, quiero decir Aquí es donde comienza el tema controversial con esto Tú dices de que tienes que enseñarles disciplina y todo eso Pero tienes la mayor cantidad de jugadoras votadas por indisciplina Así es, él es la que más jugadoras ha votado por indisciplina Es más, a Tamara Chávez, que la votaste supuestamente por una indisciplina Ya la tuviste que, digamos, perdonar o hacer que ella te perdone lo que le hiciste Y llamarla porque realmente te quedaste sin jugadoras Claro Esa es la verdad Lo siento mucho, pero esto es un llamado a la humildad, señores, señores Las jugadoras te han dado una elección Claro, aquí es un tema también de que no podemos estar pensando De que una jugadora, por haber estado en Seúl 88 Merece el mundo Exacto Merece la media de plata y merece ser recordada por el resto de la vida Y cada vez que pasamos por la Costa Verde entre San Miguel y Magdalena Vamos a ver su estatua ahí Pero, de ahí a eso, a mantener a una jugadora de Seúl Dentro de una selección técnica Dentro del comando técnico de una selección, perdón Solamente por el hecho de estar en Seúl Eso es complicado Porque aquí lo que se necesita es una reestructuración de todas las elecciones Tiene que llegar alguien que te haga un proyecto gigantesco Que te haga un proyecto de cómo voy a llegar a las Olimpiadas de aquí al 2032 Porque eso no es un proyecto fácil Esto es un proyecto que tiene que durar por lo menos 12 años Así es, y realmente, no sé por qué Me da mucha cólera que se jacte de hablar tantas cosas Cuando, en realidad, ella también es parte del problema Solamente que, ella piensa que no le salpica Porque se dedica solamente a tirar barro Y eso está muy mal Lo que pasa es que Muy mal Lo que pasa es que se ve bonito Porque es la entrenadora Sí, estamos hablando de Natalia Porque se ve bonito Sí, para las personas que le están dando directas No es indirecto No, no es indirecto Es bien directa, Natalia Pero, lo que sucede es lo siguiente Es que Natalia gana ¿Por qué gana? Pues, ¿por qué gana? Porque tiene A costa de arruinarnos Ese es el problema O sea, ¿en qué momento es más importante La victoria inmediata A un trabajo de selecciones a largo plazo? Natalia Málaga ha estado con selecciones base Desde el año 2010 Desde el año 2010 hasta ahora ¿Cuántas jugadoras que estén en el apto total De lo que le pide su posición Ha llevado a la selección? Cero, ¿ah? Cero, sí O sea, Ángela Pero Ángela tampoco está en el óptimo De su proceso Claro, Ángela y Magui 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 Después no hay más O sea, pero es que Esa es una generación dorada también O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo trabajas cuando tienes Una federación a esto? Ahora, la llamamos generación dorada Pero todos los que conocemos un poco de voleibol Sabíamos que ahí había solamente Hasta dos o tres jugadoras Con proyección de una selección de mayora Para hacer figuras Claro O sea, la fuimos perdiendo también Por ejemplo, a Andrea Orruti La fuimos perdiendo Ángela Raco dice Doce años Tantos años en Bola y Perona Sin Olimpiadas Sí Doce años Doce años Y si volvemos en cuatro años Pues qué bien Pero el plan tiene que ser de doce años ¿Sabe cuántos años le tomó a los Grimalds Llegar a las Olimpiadas? Dieciséis A Argentina le tomó veinte A Colombia le va tomando doce años Y todavía no llegan A Tailandia le tardó veinte años Y nunca llegó O sea, no podemos estar pensando De que Perú solamente por ser Perú Está clasificando a París dos mil veinticuatro No, tiene que haber acá De un plan de aquí a doce años Y si se llega, bien Si no, también Valiente Era una jugadora con proyección Pero todos sabemos lo que pasó Exacto Y además que se sabía Rosa era una jugadora Que había que tenerla muy Con la correa muy Digamos Deja de romper Que había que tenerla Con la correa muy sujeta Porque Si nada más Mira, cuando se lesionó Yo estaba ahí Cuando el doctor le dijo Rosita Tienes que usar las muletas Porque si no Te vamos a enyesar Para que no camines Sin las muletas Terca No usaba las muletas No usaban las muletas A las dos semanas La volví a ver enyesada Claro, o sea Es que Es parte de la recuperación De una fractura por estrés Pero No usaba ¿No? No